Y allá empieza aquel Un, dos, tres, cuatro Si cuando ustedes escuchan un tango bien tocado No sienten un estremecimiento en el pecho Dedíquense a otra cosa No pueden separar el tango de la vida ¿Qué tal no la ayuda? Y allá cantamos Haciendo papelones por todas Divino Yo pretendo hacerlo una sola vez Entonces, si lo vamos a hacer, pongamos todo Buenos Aires Cuando llega la adolescencia, Buenos Aires vivía en tango Linda época Y la época linda de Buenos Aires A veces empezaba a tocar la orquesta Y no nos oíamos Del grito y del aplauso En el club Y me agarraba de ahí Y veía el batonio Y se lo dije a mi papá Me lo compró Tanterito Este se va conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!